¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este miércoles. Al menos ochenta y cinco profesionales de salud fueron trasladados este miércoles del hospital San Rafael al nuevo hospital El Salvador inaugurado el pasado domingo. Asimismo, al menos una docena de pacientes con COVID diecinueve fueron llevados desde el hospital de Santa Tecla hacia el nuevo hospital para continuar su tratamiento. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles un nuevo paquete de ayudas de doscientos cincuenta y dos millones de dólares para El Salvador, Guatemala y Honduras. May Pompeo, el secretario de Estado de ese país, explicó que esta asistencia promoverá la seguridad nacional de Estados Unidos y contribuirá a alcanzar la meta del presidente Donald Trump de reducir la inmigración ilegal al país. Con estos fondos que se añaden a los más de ciento ochenta millones de dólares en total que los tres países del llamado Triángulo Norte han recibido en este año fiscal, Estados Unidos pretende ayudar a estas naciones a ser más prósperas, permitiendo al sector privado liderar las oportunidades económicas y proporcionar asistencia sanitaria. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados anda advirtió de un servicio irregular de agua para varias zonas de San Martín e Ilopango por un derrame en la línea principal del sistema Guluchapa en San Salvador. En Ilopango, algunos lugares afectados son la colonia Santa Lucía, Valle Nuevo y la colonia El Matasano. En tanto, en San Martín, los lugares que no tendrán servicio de agua potable son las colonias Santa Fe, Los Olivos, Bonanzas y Santa Gertrudis. Y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales indicó que el polvo del Sahara podrá notarse más en las zonas con mayor influencia y zonas urbanas como en San Salvador. Las autoridades explicaron que la mayor concentración de polvo comenzará en la madrugada del jueves veinticinco y continuará hasta el viernes veintiséis inhibiendo las lluvias. La institución recomendó utilizar mascarillas y lentes protectores, pues algunas partículas del polvo son dañinas para la salud. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LFG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego.